El proyecto es una actividad de extensión universitaria que se llama Tesis como Legado Comunitario. Es una actividad que tiene que ver con la producción de las tesis de grado de los graduados de la universidad, donde le damos la posibilidad de contar, de exponer su trabajo final, que les llevó todo su trayecto universitario, en un programa de radio y un programa de televisión que está abierto a la comunidad en general. Entonces la idea es que puedan contar y que puedan dar a conocer, dar a la luz ese trabajo de tesis y que no quede solamente en un trabajo donde se cierra y culmina acá en su vida universitaria. Entonces creemos que es muy importante, que es un trabajo que lleva mucho sacrificio, que lleva muchas horas y que es muy lindo y darle esta posibilidad a los graduados de que puedan exponerlos y que puedan volver a retomar eso que les llevó tanto esfuerzo, es muy gratificante para ellos y es muy interesante también para la comunidad riojana poder escuchar y poder entender de qué se trata este trayecto tan importante en la vida universitaria de estos graduados, de esta gente que ya está trabajando en el ámbito profesional. Estamos trabajando en este momento en la convocatoria, por eso queremos pedir a todos aquellos graduados que están escuchando, viendo el programa, que quieran sumarse. Pueden hacerlo a través de las fanpaces graduados, tienen un link para un formulario, donde pueden completar el formulario y ya están participando, digamos, ya una vez que entren ahí, ya están para que nosotros los convoquemos y arreglemos horarios. Si no, pueden comunicarse directamente conmigo a través de la red, a través de mi teléfono y de ahí arreglamos a ver horarios y días. Los programas con los que vamos a participar en este momento son en Radio Provincia, en el programa Convergencias, que sale los sábados por la mañana y en el canal 2, en el programa ADN Rioja, que también sale los sábados por la mañana.